Podría decirse que nuestro momento más emblemático en Wild Boys fue cuando los dos compartimos un traje de cebra y fuimos prácticamente mutilados por leones. Nos llevamos ese traje de cebra a África y nadie nos dejaba acercarnos a los leones del lugar. Así que vinimos y terminamos en California con unos sujetos que tenían leones. Esos leones podrían matarte, casi morimos. Oh, sí. Cuando un animal salvaje huye con la cabeza de tu disfraz, sabes que estuvo cerca. También pudimos morir con los otros grandes felinos con los que grabamos en California. Aquellos leopardos que subieron al árbol, descabellado. Aquel tigre. Una vez me estaba tocando junto al gato de mi amigo en su sofá y el gato simplemente ¡guau! Y me clavó una garra en todo mi punto medio. Dios mío. Los gatos son descabellados.